bien vamos a hacer un vídeo corto porque quería contarles un par de cosas más que nada a la gente usa Unreal Engine 5, los que siguen usando Unreal Engine 4 pueden ignorar este vídeo tranquilamente. Cuando yo empecé el tutorial por febrero de este año la versión disponible en ese momento Unreal Engine 5 era el Early Access. Este vino con el mismo mannequin y esqueleto que su versión anterior como ya sabrán, yo no tengo una bola de cristal y no tenía forma de saber que Unreal Engine 5 va a salir con un nuevo mannequin y con un nuevo y mejorado esqueleto, entre otras tantas cosas el problema es que los modelos que vamos a usar desde la clase número 2 del curso no son otros más que el viejo esqueleto, el viejo juego mannequin de Unreal Engine 4 cortado en pedazos que aún usa el viejo esqueleto, este viejo esqueleto y este mannequin que yo corté en pedazos con Blender como resultado los modelos que se van a tener que descargar la clase que viene no van a ser directamente compatibles con el nuevo esqueleto Unreal Engine 5 entonces yo estuve pensando en varias soluciones para que puedan hacer el tutorial sin problemas lo ideal sería hacer una clase de retargeting usando el nuevo sistema Unreal Engine 5 que es muy bueno pero el problema es que yo ya hice ese vídeo al final del tutorial por la clase 22 creo y no tiene sentido hacerlo de nuevo no voy a hacer un retargeting ahora y un retargeting al final del tutorial sobre todo tomando en cuenta de que todo el tutorial lo vamos a realizar con el esqueleto viejo otra solución podría haber sido una descarga de modelos para Unreal Engine 5 y otra para Unreal Engine 4 asignados a sus correspondientes esqueletos pero entonces el tutorial sería sutilmente diferente entre versiones ¿si? porque este esqueleto que está acá no es lo mismo que el esqueleto Unreal Engine 5 ahora como parte de este tutorial yo quería mostrar la completa compatibilidad de ambos motores así que decidí que lo más correcto es directamente que yo les dé el proyecto como queda después de la primera clase este proyecto con todos estos archivos que hicimos si, ya sé, ya sé lo que están pensando Martín nos dijo que Neo nos iba a compartir el proyecto y después de la primera clase ya está compartiendo archivos pero es una necesidad para que todos empiecen con lo mismo y no haya confusiones así que váquense el proyecto que les voy a dejar en la descripción yo lo subí acá a mi drive, lo descargan y listo, les dejo el link en la descripción pueden borrar el que ustedes hicieron, el que ustedes tengan con el maniquín nuevo o guardarlo por razones fundamentales pero les recomiendo que continúen el tutorial con el proyecto que yo les dejo contiene el maniquín y esqueleto Unreal Engine 4 ¿si? básicamente el maniquín acá está masculino y femenino, el esqueleto viejo los materiales incluso el mapa viejo Sir Person y el Sir Person Character viejo pero está migrado un Unreal Engine 5 básicamente es el que venía con el Early Access y es todo lo que necesitan para poder continuar eso es todo, se lo descargan y los veo en el próximo video y arrancan directamente desde ahí